En términos de tu impresión, impresiones que tal vez excedan o hay más de Mendoza, Argentina o lo que fuera, simplemente así conversar informalmente, pero si podés seguirlo a lo local, bueno, siempre uno de ahí se nutre, ¿no? O el sesgo de la localidad siempre existe, digamos, ¿no? Pero ¿cómo sentís que está afectando a la salud mental de la población o cómo está llegándole a la salud mental de la población esta inédita situación, tal vez desde tu lugar, en términos del tipo de demanda, la cantidad de demanda, si estás en conversaciones con los colegas, en impresiones personales, cuando estás leyendo y pensando, ¿cómo la ves? Mira, en la parte pública es complejo, o sea, sí te puedo decir que los efectores de los hospitales generales y los efectores de los centros de salud y demás se abocaron a la atención COVID y por lo tanto empezamos a tener muchas más dificultades de derivación de pacientes, ¿no? El sistema de salud mental estaba explotado pre-pandemia, entonces la verdad es que el aumento de la demanda es muy difícil de cuantificar, ¿no? Sí, claramente está la sensación esta de que si queríamos derivar a un paciente, a que si era tratamiento mucho más cerca de su casa y facilitar la accesibilidad, ya nos veíamos con esa dificultad, que nos decían, no, el centro de salud o el hospital está abocado íntegramente a COVID, lo teníamos que seguir sosteniendo nosotros. A nivel privado yo te diría que recién en los últimos meses uno está empezando a ver demandas relacionadas más directamente con COVID. no sé si más demanda que antes, pero sí que la demanda empieza a estar relacionada con COVID y si yo tuviera que decirte, creo que tiene que ver con la ruptura de lazos, ¿no? De lazos personales, de lazos con las actividades habituales, ¿no? Sí, sí, que cada vez cuesta más sostener eso. Ah, mira qué interesante, sí, sí. De ahí que se manifieste como ansiedad, como depresión, con más agresividad, con menos agresividad, bueno, depende, ¿no?, de cada subjetividad, claro, pero me parece que lo que atraviesa la demanda hoy por hoy es eso. El efecto, claro, el efecto en torno a la... Es como un hartazgo de eso, ¿no? Sí, 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 lo entiendo y me parece, sabes que cuando nosotros empezamos con esto, que les pusimos de nombre Salud Mental Urbana, porque en el primer momento, cuando fue el año pasado, lo que hacíamos era proyectar en paredes de edificios de Buenos Aires, lo viste tal vez, ¿no?, placas con recomendaciones, que también las recomendaciones en sí, uno podía sacarlas de una remisa, escucharlas en un programa de televisión, no eran particularmente sofisticadas, salvo algunas que creo que pudimos encontrarlas en una vuelta interesante, o de todo un modo lindo decirlo, pero para nosotros era como muy importante hacer algo que, qué sé yo, combatiera, por decirlo de alguna manera, esa cuestión del aislamiento y generar algo, digamos, no sé, un espacio en el que la gente se junte, por lo menos en una afuera, mirálo, tengo la ventana, en una afuera que era en ese momento negado, utópico, prohibido, lejano, nostalgiado, pero básicamente en realidad lo que nos movió todo el tiempo, no sé cuánto logramos, pero creo que al mito, digamos, era combatir el aislamiento, que veíamos quienes trabajamos en el terreno mental y sobre todo quienes trabajamos con personas que tienen problemas severos, como decía Gustavo Lipovesi, una de las personas que trabajan nosotros, tal vez conocés, decía, le sumamos aislamiento al aislamiento, digamos, además de aislarse, van a estar aislados, digamos, ¿no? Entonces, sabemos que el retraimiento, el aislamiento y el encuentro con el otro es algo que está complicado muchas veces en personas que sufren de problemas mentales y si le sumábamos esto, tal vez, viste, pasó algo, no sé, se dijo mucho, se acomodó mucha gente, se acomodó cómodamente, ya que estamos en las redundancias, se acomodó cómodamente en ese lugar de aislamiento porque ahora había un motivo, pero de alguna manera uno podía saber que se estaba profundizando algo que empezamos a ver como ciertamente danino y no solamente que tenía problemas de salud muy tan severos, digamos, digo, danino, complicado, no sé, ¿no? La cuestión de la aislamiento. ¡Gracias!